Bienvenidos nuevamente a mi sillón de lectura. Hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me apasiona mucho, la Segunda Guerra Mundial. Sobre eso hay muchos libros de diversos autores e incluso de tendencias muy diversas. Una de las mejores síntesis que he encontrado es la de Luis Snyder. Es un libro de 700 páginas, tamaño esquela, que en ese espacio nos condensa mucho de lo que fue esta guerra tan interesante. Sin embargo, a pesar de que digo que es un libro de 700 páginas, debemos entender que es una síntesis. Y pondré un ejemplo con uno de mis libros favoritos. El libro se llama Undan al Tirpitz. Ese libro de Leon Speilard consta de 370 páginas en las cuales da todos los antecedentes y nos relata todos los sacrificios, todos los riesgos, todo el ingenio que se tuvo que desarrollar para poder hundir al barco acorazado más poderoso de ese momento. No el más grande, pero sí el más poderoso y el más temido. Cuánto espacio ocupa en el libro de Snyder, la epopeya del Tirpitz? Ocupa dos páginas. Entonces podemos entender que si queremos leer libros condensados, los temas no van a venir desarrollados. van a venir citados prácticamente y no estarán a fondo. Sin embargo, sí les recomiendo mucho. Tanto ese libro, como el libro del que hoy hablo. Undan al Tirpitz de Leon Speilard de Editorial Herrero.